Estamos con Jorgen Martínez en el break de la cena del día 5, Last Spanning Standing, por desgracia. Sí, por desgracia, porque obviamente yo estaría encantado de que estuvieran vivos todavía Red y Toreo. Y más apenado que orgulloso por ser Last Spanning Standing. Millón y medio de puntos. Millón y medio. Había subido a 1.800 tras ganar un flip, había perdido unas manos, ahora ya cada vuelta cuesta casi 60.000 puntos. Es un par de manos que abres y te tienes que tirar y aquí las fichas bajan rápido. Hay que con mucho cuidado ahora para hacer los Spanning Standing. ¿Qué tal la nueva mesa? Parece que hay mucho punto, ¿no? Muy dura, está todo el mundo con más de un millón y tienen pinta de ser todos bastantes jugones. Así que de momento estoy intentando estudiar por dónde atacar, pero veo que va a ser tarea difícil aquí acumular fichas. ¿Con alguno has tenido, con este jugador alemán, alguno te ha visto alguna contra una? No, ningún enfrentamiento demasiado grande, solo una mano que con asalto ha intentado llevar el showdown y me han ligado un 9 en el River. El 10-9 suites en el River. Nada grave tampoco. Bueno, pues me aparte las suertes ahora para el siguiente nivel y después de la cena. A ti.